bueno mi gente de youtube cómo le va espero que estén muy bien bienvenidos ante un nuevo vídeo de mi canal hoy mi gente de youtube volví para un vídeo nuevo ya sé que no ha reaccionado pipa pip y todos me están preguntando por qué no reaccioné porque tenía porque tenía mucho apuro para reaccionar la publicidad pero esto lo dejamos por un pequeño detalle que la dejamos pasar hoy mi gente vamos a reaccionar a la de pipa pip 32 pero obviamente con la del willysmith cachetada así que vamos a reaccionarlo y el dura vídeo dura dos minutos con 48 segundos así que me gusta me gusta que duren me gusta que duren poco los vídeos así que mejor así que para arrancar el vídeo la gente de youtube si todavía no se está suscribiendo es porque todavía están colgados no sé por qué el 32% de mi vida no están suscritas así que para no alegrar para no alegrar esto suscribirse a mi canal tocan la campana de las notificaciones y también seguirme en mi instagram a una pionica nueva era de 24 7 que yo estoy subiendo publicaciones en todos los tiempos así que vamos a arrancar de una por todas las que te estuve si me lo hay que decir comencemos con el vídeo mantené tu subsidio inscribite según tu nene pero ahora es pi papi no esté papi porque tiene porque tiene porque tiene porque tiene lenguajes muy dificultades que casualidad o 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 ¡Ah! 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 Entonces acabas de ganar una cachetada. ¿Qué? Y la próxima vez ve a hacer bromas sobre las películas de tu abuela. ¡Wow! ¿En serio esto acaba de suceder? Y esta es la historia, por mucha atención, de cómo tu chico... ¿Qué? ...tornó. Tenía una cachetada y lo hice muy bien. Y ahora no entendés quién es lo que quité. ¡No penses de churro! ¡Ah! ¡Esto estaba en el león! ¿Qué es esto? ¿Me acabas de cachetear y ando como sin nada? Un minuto después... Ok, chequeenlo. Me quiero disculpar con todos los que están viendo esto. Golpear a alguien por un chiste no es hot. ¡Ah! ¡No es hot! ¡No es hot! ¡Ah! ¡Ah, Will! Si te quieres disculpar conmigo, estoy detrás de ti. ¡Ay! ¡Qué meme! ...lo que hice sería malisisísimo. ¡Así es! ¡Así es! Lo que hice estuvo malisisísimo. ¡Ah! Mientras tanto, Pipa... ¡Hola! ¡Soy Pipa la Cerdita! ¡Estoy grabando esto porque sospecho algo! ¡Sospecho que mi papá se puso de acuerdo con Will! ¡Parece que todo fue actuado! ¡Acompáñenme! Sí. Oye, Will, muchas gracias por venir. Esa cachetada que me diste nos va a dar muchas vistas. ¡Ajá! ¡Sin problema, papá Cerdito! ¡Ahorita te traigo el dinero que acordamos! ¿Eh? ¿Pipa qué haces? ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Ya lo descubrí! ¿Qué? ¿Tu hija descubrió que todo fue actuado? ¡Au! ¡Woo! ¡Taja! ¡Taja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este güey es tres! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy buen video! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó Pipa Pig! Porque en realidad no hemos reaccionado a un video de... 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 ¡Jep Chuga! Así que me gustó por reaccionar a este video. Así que en verdad, mi gente ¡No me alargo más la introducción! Espero que les haya gustado nuestro video del gran Pipa Pig. Ojalá que en algún... casual momento podemos reaccionar a todo lo que es Pipa Pig porque hay un montón de sorpresas. Ya sé que duran poco los videos que yo estoy reaccionando pero en total las hago con humor. Las hago con esto porque me encanta reaccionar a... a tipo de cosas y me encantan las reacciones. ¡Ojo que las reacciones van a seguir estando! Y van a seguir estando siempre en mi canal. Y si me notaron por qué estoy... por qué estoy... por qué estoy bronceito. No sé. Díganme en los comentarios por qué estoy bronceado y no me... no me critiquen en todo lo que es bronceito porque... es el sol. Es por la tabla. Así que no me... con todos ustedes los voy a... los voy a despedir con este video y denle el amor a mi canal. Dale a like y compartir y... y... y seguir obviamente en todos mis videos y también... y también comentar a todos tus amigos de qué les encantó por el video. Y también que hoy es día del amigo la verdad les agradezco... y la verdad hoy... hoy les quiero decir un feliz día del amigo para todos ustedes del amigo y amiga que sí tienen que... que se tienen ahí en su lugar un amigo de ahí compartiendo unos mates o compartiendo un almuerzo o compartiendo una cena. Eso... eso... me lo dicen a todos. Así que... Bueno mi gente si te gustó este video no olvides visitarme en el próximo ¡NOS FIEN! ¡NOS FIEN!